hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal esta vez siguiendo con descubrimientos extraños y valiosos les traigo la segunda parte espero que les guste número 21 una momia secreta en una estatua ubicación china año del descubrimiento 1990 valor estimado 80 mil dólares esta antigua estatua de buda de mil años de antigüedad era lo suficientemente valiosa por sí sola pero lo que se escondía en su interior sorprendió a los investigadores en 1990 estos historiadores estaban realizando pruebas ya que querían restaurarla a su antigua gloria resplandeciente las pruebas les dirían la mejor manera de realizar la restauración al realizar una radiografía para determinar de qué estaba hecha la estatua los científicos se sorprendieron al encontrar un esqueleto humano la estatua no era una estatua en absoluto era un sarcófago para una momia como resultado los científicos decidieron dejar el lugar de entierro como el lugar de descanso final al que estaba destinado número 22 lujosa casa del siglo tercero encontrada bajo las calles de roma ubicación roma italia año del descubrimiento 2017 valor estimado desconocido en 2017 las excavadoras cavaban debajo de roma para construir una nueva línea de metro como roma es una de las ciudades importantes más antiguas se encontraron muchas cosas interesantes por ejemplo durante la excavación los constructores encontraron las ruinas de una lujosa casa del siglo tercero que había sido destruida por un incendio también encontraron el esqueleto de un perro agazapado de 1800 años de antigüedad que probablemente murió en el incendio el fuego detuvo las ruinas en seco y la casa aunque carbonizada estaba notablemente bien conservada debido a las cenizas los expertos creen que esta casa perteneció a un aristócrata de tzolian hill número 23 una pareja descubre un refugio antinuclear de 1961 perfectamente conservado en su patio trasero ubicación woodland hills california año de descubrimiento 2013 valor estimado 5 mil 400 dólares la década de 1960 fue una época intensa para el mundo estados unidos y rusia estaban en desacuerdo y la posibilidad de una guerra nuclear ocupaba un lugar preponderante en la mente de todos algunas personas incluso construyeron refugios contra lluvia radiactiva y búnkeres en sus patios traseros en 2013 una pareja de woodland hills california descubrió un refugio de este tipo en su nuevo hogar aunque sabían sobre el búnker cuando compraron la casa pensaron en ese momento que era sólo un agujero en el suelo cuando exploraron el refugio antiaéreo descubrieron una cápsula del tiempo subterránea repleta de suministros antiguos perfectamente conservados incluidos alimentos agua ropa de cama etcétera número 24 cartas de amor de la primera guerra mundial encontradas escondidas en la pared ubicación estados unidos año descubierto 2014 la primera guerra mundial fue un momento intensamente traumático para las sociedades de todo el mundo ya que la intensidad del armamento y el número de muertos hizo que muchas personas creyeran que la tierra tal como la conocían estaba llegando a su fin todo lo que los soldados que lucharon en la sangrienta batalla tenían para aferrarse eran sus compañeros de lucha así como la correspondencia de sus seres queridos un hombre estaba acabando en su casa y encontró cartas de amor de la primera guerra mundial en la pared de su ático las cartas habían sido escritas por un hombre llamado clemente a maría su amor afortunadamente el propietario filmathis localizó a la familia de clemente y confirmaron que de hecho se reencontró con marre después de la guerra número 25 el nuevo hogar de una pareja vino con una habitación oculta secreta ubicación eeuu año de descubrimiento 2022 valor estimado 3000 a 10 mil dólares encontrar una habitación oculta en tu nuevo hogar nunca es algo bueno y si las películas de miedo nos enseñaron algo es que debes tener cuidado con tal descubrimiento una pareja quedó horrorizada cuando su casa en logan y utah reveló una extraña habitación secreta escondida en el salón la entrada estaba situada detrás de una librería la habitación figuraba en los planos de la casa que se construyó a fines de la década de 1970 había sólo una silla plegable en el interior las teorías iban desde que la habitación era una mazmorra hasta que era una habitación de pánico un usuario de reddit dijo que se veía como esta última aún así eso no explica realmente la silla plegable solitaria número 26 una pareja encuentra un pozo medieval debajo del piso de su sala de estar ubicación plimaus inglaterra año del descubrimiento 2015 valor estimado desconocido una pareja británica estaba tratando de averiguar porque su sala de estar no estaba nivelada cuando levantaron las tablas del piso encontraron un descubrimiento asombroso debajo de sus pies un pozo de 10 metros de profundidad que data de la época medieval después de algunas investigaciones se supo que el pozo se construyó en el siglo 16 como parte de un acueducto sir francis trek construyó el acueducto para transportar agua de plymouth a darkness desde que descubrieron el pozo los propietarios lo cubrieron con una trampilla e instalaron luces para mostrarlo número 27 guión original de mark twain encontrado en un baúl ubicación hollywood california año del descubrimiento 1991 valor estimado 1.5 millones de dólares este artefacto literario de valor incalculable estuvo perdido durante más de un siglo antes de ser descubierto en un baúl en un ático en 1991 el documento de 665 páginas fue escrito a mano por el famoso autor mark twain esta copia de huckleberry finn se desvió ampliamente de su texto original sacudiendo lo que creíamos saber sobre la literatura moderna el proyecto mark twain de la usc dijo que creía que el manuscrito nunca se encontraría ya que el mismo twain lo había enviado a buffalo nueva york donde desapareció la propietaria del baúl era la nieta de uno de los amigos cercanos de twain e inmediatamente lo entregó a sotheby's para su autenticación número 28 un niño y su padre encontraron los restos de un avión alemán ubicación virkelse hutlandia dinamarca año del descubrimiento 2017 valor estimado 495 mil dólares daniel christiansen un estudiante de 14 años de dinamarca y su padre claus estaban investigando un campo cercano para la tarea de daniel sobre la segunda guerra mundial según las leyendas de la familia christiansen un viejo avión alemán se había estrellado cerca de su granja en 1944 se dispusieron a encontrar el avión sin esperar que esta leyenda familiar tuviera algún peso pero se sorprendieron gratamente cuando descubrieron un avión de combate de la segunda guerra mundial junto con el uniforme de un piloto su esqueleto y una billetera vieja con monedas el avión era un messer schmidt pf 109 un avión de guerra que la luz pafe usó ampliamente durante la segunda guerra mundial número 29 un jardinero encontró un trozo de mantequilla de 22 libras de 2000 años de antigüedad ubicación condado de caban irlanda año del descubrimiento 2016 valor estimado 59 dólares quien sabe que acecha en los pantanos irlandeses muchos podrían esperar encontrar algún tipo de hada o criatura mítica pero un hombre en 2016 descubrió algo aún más inesperado encontró un trozo de mantequilla de 22 libras escondido en un pantano en su granja en el condado de caban la mantequilla estaba enterrada más de 10 pies debajo de la taza y según los expertos tenía 2000 años no sólo eso sino que los arqueólogos dicen que podrías si fueras lo suficientemente atrevido darle un mordisco a esta mantequilla del pantano ya que es probable que haya permanecido comestible y conservada a lo largo del tiempo afortunadamente nadie ha pedido untar eso en su tostada este hallazgo inusual se encuentra ahora en el museo nacional de irlanda número 30 un río submarino ubicación cenote angelita península de yucatán méxico año del descubrimiento 2016 encontrar un río en el océano puede parecer un oxímoron después de todo no es el océano agua bueno prepárate para sorprenderte ya que los buzos descubrieron un río submarino escondido debajo de una nube de gas tóxico frente a la costa de la península de yucatán la fuente del río es el cenote angelita un enorme sumidero aparentemente 90 pies bajo la superficie este río desemboca en el océano lo rodea una capa de sulfuro de hidrógeno que mataría instantáneamente a cualquiera que intentara respirar para hacer que el paisaje sea aún más espeluznante árboles petrificados e incluso un pequeño esqueleto se encuentran en la nociva nube los antiguos mayas creían que el cenote angelita era una puerta de entrada al infierno y tal vez tenían razón número 31 barco perdido hace mucho tiempo encontrado en el desierto de namibia con oro a bordo ubicación orange mond namibia año del descubrimiento 2008 valor estimado 13 millones de dólares cuando piensas en lugares donde encontrarías un barco el desierto de namibia es probablemente el último en tu lista pero lo creas o no ahí es donde se encontraron los restos del bam jesús este barco portugués desapareció hace 500 años cuando se hundió frente a las costas de namibia cuando las aguas de la costa retrocedieron el bam jesús resurgió se hundió en una feroz tormenta cuando se dirigía a la india cargado de tesoros como lingotes de oro y cobre los mineros de diamantes descubrieron el barco y alertaron al gobierno de namibia quien envió un equipo para desenterrar los restos dos mil monedas de oro puro y decenas de miles de libras de lingotes de cobre fueron descubiertos en el bam jesús casi todos intactos número 32 estudiante de medicina encuentra el legendario tesoro de forest fan ubicación montañas rocosas año de descubrimiento 2020 valor estimado 2 millones de dólares hace años un comerciante de antigüedades enterró un tesoro valorado en 2 millones de dólares en las profundidades de las montañas rocosas forest fan era un hombre inusual y creó una búsqueda del tesoro por la que un puñado de personas murieron intentando encontrarla el ex magnate del arte invitó a los cazadores de tesoros a intentar encontrar lo que había escondido pasaron años antes de que alguien tuviera éxito un estudiante de medicina anónimo logró encontrar el tesoro que logró eludir a 300 mil personas el marchante de arte publicó sus pistas de búsqueda del tesoro en el arte de la casa y dijo que estaba entre triste y contento cuando el estudiante descifró su código número 33 agricultor encuentra una estatuilla de una antigua diosa de 4 mil 500 años de antigüedad ubicación franja de gaza palestina año de descubrimiento 2022 valor estimado desconocido mientras trabajaba en su tierra en la franja de gaza un agricultor se topó con una escultura de piedra caliza de anad una antigua diosa de canaán la deidad de 4 mil 500 años era la diosa de la belleza el amor y la guerra según la mitología cananea el granjero ni da la wade le dijo a nbs news que inmediatamente supo que la estatua era importante porque tenía una inscripción de una serpiente en la cabeza la diosa según la leyenda llevaba a la serpiente como corona de invisibilidad y fuerza según algunos historiadores anad inspiró a atenea la diosa griega de la guerra ya que atenea también suele estar rodeada de imágenes de serpientes número 34 monedas romanas antiguas encontradas en las ruinas de un castillo japonés ubicación okinawa japón año del descubrimiento 2016 valor estimado 10.000 a 100.000 dólares el castillo de kazuren un antiguo edificio imperial en okinawa japón fue el sitio de un descubrimiento muy extraño encontró antiguas monedas otomanas y romanas 10 de estas monedas antiguas se encontraron en la prefectura del sur de japón y fue un investigador de ganoji dashiou sukamoto quien las descubrió en las ruinas aunque la excavación de kazuren comenzó en 2013 las monedas no se descubrieron sino hasta 2016 otros artefactos encontrados incluyeron cerámica y monedas chinas que se adquirieron a través del comercio con china en cuanto a las monedas romanas y otomanas los arqueólogos no saben cómo terminaron en el sur de japón número 35 hombre que paseaba a su perro encuentra 100 mil dólares flotando río abajo ubicación linkenshire inglaterra año de descubrimiento 2013 valor estimado 100 mil dólares un día el paseo cotidiano de este dueño de un perro produjo algo totalmente inesperado mientras caminaba por el río spaulding en el reino unido en noviembre de 2013 el hombre vio fajos de billetes flotando en el agua llamó a las autoridades quienes luego recuperaron el dinero del río la suma total encontrada terminó siendo de 100 mil dólares parte del efectivo sufrió daños por el agua pero la mayoría de los billetes estaban en buenas condiciones según la policía de linkenshire que luego realizó un examen forense del dinero para ver si podían determinar de dónde provenía y a quién realmente pertenecía número 36 el alguacil del condado de la paz encuentra un esqueleto submarino ubicación río colorado la paz arizona año de descubrimiento 2015 valor estimado 50 dólares los agentes del alguacil del condado de la paz se asociaron con el departamento de bomberos de buckskin en arizona cuando el primero recibió una llamada sobre posibles restos humanos en el río colorado un buzo bajo con una cámara de vídeo para inspeccionar y allí encontró dos esqueletos tomando el té los esqueletos eran falsos afortunadamente y ambos estaban sentados erguidos en sillas de jardín uno incluso usaba aviadores y un babero el otro sostenía un cartel que decía sueño en el río con fecha del 16 de agosto de 2014 era una instalación de arte decoraciones de halloween desechadas algún tipo de santuario puede que nunca lo sepamos número 37 videojuego et atari descubierto en un vertedero en nuevo méxico ubicación alem gordo nuevo méxico año de descubrimiento 2014 valor estimado entre 5 a 10 millones de dólares esta historia es impactante con muchos giros y vueltas en el otoño de 1983 el fabricante de videojuegos atari se dio cuenta de que su muy difamado videojuego y ti de extraterrestrial era un fracaso entonces atari decidió hacer algo con su exceso de inventario y enterró en secreto gran parte de las existencias en un vertedero en alem gordo nuevo méxico el vertedero de atari se convirtió en el tema de las leyendas urbanas ya que nadie creía que el juego pudiera haber sido un fracaso hasta 2014 cuando una excavación exploratoria en alem gordo reveló que el vertedero de atari había sido real el juego de atari fue tan odiado que enterrar millones de copias en el desierto de nuevo méxico era mejor alternativa que intentar venderlas número 38 es real encuentra nuevos manuscritos del mar muerto 75 años después ubicación cuevas de muraba reserva de nejal darga israel año de descubrimiento 2021 valor estimado invaluable israel es un sitio de hallazgos históricos de importancia religiosa pero es seguro decir que nadie esperaba esto durante un estudio exhaustivo e intensivo del desierto de judea la autoridad de antigüedades de israel reveló que había comprado nuevos fragmentos de los rollos del mar muerto el primer hallazgo de este tipo en seis décadas estos nuevos rollos contenían fragmentos del libro de los 12 profetas menores incluidos nahum y zacarías se pensó que el nuevo descubrimiento era parte de los profetas menores un pergamino encontrado a principios de la década de 1950 que contiene información sobre el fin de los días los rollos sobrevivieron durante miles de años gracias a las condiciones cálidas y áridas en las que se encontraban número 39 el diamante más grande del mundo encontrado en orkansas ubicación merfreesboro orkansas año descubierto 1924 valor estimado un millón de dólares cuando piensas en minería de diamantes probablemente pienses en minería africana sin embargo en eeuu ha habido algunos hallazgos de espectaculares y valiosas joyas en 1924 en merfreesboro arkansas durante una operación de excavación inicial un menor encontró el diamante más grande jamás descubierto en eeuu más tarde llamado tío sam este diamante pesaba 40,23 kilates era blanco con un molde rosado un comerciante en boston se lo vendió por 150 mil dólares a un coleccionista privado en 1971 en dinero de hoy este diamante vale un millón arkansas state parks describió al tío sam como una joya entre mil millones número 40 familia encuentra bolsas con un millón de pesos tiradas en la carretera ubicación condado de caroline virginia año del descubrimiento 2020 valor estimado un millón de dólares recoger basura al costado de la carretera suena como un pasatiempo muy poco glamoroso pero para una familia definitivamente valió la pena mientras viajaba por virginia una familia vio dos costales blancos al costado de la carretera que creyeron que eran basura con la intención de arreglar lo que pensaban que era basura arrojaron las bolsas a la parte trasera de su automóvil cuando las abrieron descubrieron que lo que habían encontrado no eran desecho sino un millón de dólares la familia hizo lo correcto y entregó el dinero a la oficina del alguacil por desgracia el dinero no parece haber venido de una fuente glamorosa o de una película de gran éxito supuestamente eran propiedad de la oficina de correos y se cayeron del camión camino al banco amigos y amigas gracias por ver el vídeo les invito a suscribirse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan esta serie de descubrimientos extraños y valiosos hasta pronto